Siempre tenéis que usar los dos dedos de las dos manos en las manetas, apretando lo más fuerte posible para que la bicicleta no se vaya ni para adelante ni se vaya para atrás. O sea, usando siempre lo que es un perfecto funcionamiento de los frenos. Entonces, frenando con dos dedos la maneta y siempre suspensionando vuestro cuerpo lo máximo para abajo y manteniendo la rueda delantera lo más recta posible. O sea, de la siguiente manera. El cuerpo siempre tiene que trabajar como una suspensión y después para retroceder exactamente lo mismo. Voy a repetirlo de nuevo. Pasando para delante y usando piernas y brazos siempre al mismo tiempo. Siempre. Tanto para atrás como para delante. Ahora viene a pasar lo que es la primera zona que tenéis que hacer cuando habéis aprendido todas estas técnicas de equilibrio que os he dicho antes. Entonces, cuando las tengáis todas memorizadas y las sabéis hacer, tenéis que ponerlas en práctica donde exactamente ahora en un momento hemos hecho estas escaleras, un poco de escaleras y en ellas va a ser donde vais a practicar esas técnicas y donde va a ser vuestra primera zona de bike trial. Bien. Bien. Como sabéis, os he enseñado la técnica de mover tanto la rueda delantera como la rueda trasera. Entonces, lo vamos a poner en práctica en esta zona de la siguiente manera. Primero, lo voy a subir yo de esta manera y después vendrá umitaka y lo repetirá. Si lleváis el pedal derecho delante, tenéis que subir para la derecha siempre o será mucho más fácil. Yo no os obligo, pero ya os daréis cuenta que es mucho más fácil subir para la derecha que para la izquierda. Entonces, podéis probar primero para la derecha y cuando ya lo tenéis totalmente dominado, luego ya pasar al lado izquierdo. Vamos a probar subir para la derecha del siguiente modo. Primero, subiendo la rueda delantera siguiendo de la trasera. Para descender exactamente la misma operación. Delantera, trasera, delantera. Vamos a pasar a... Os voy a ir enseñando diferentes técnicas que lo que os ayudará será siempre aguantar el equilibrio y aprender cosas nuevas para que en situaciones difíciles os podáis salir de una manera mucho más fácil. Ahora vamos a probar lo que va a ser la subida un poco con la rueda delantera un poco más alta para que podáis usar un poco la técnica de botar, pero con las dos ruedas al mismo tiempo. De la siguiente manera. La rueda delantera un poco más alta y las dos ruedas al mismo tiempo. Y para bajar siempre tenéis que mantener la dirección de la bicicleta lo más recta posible. El cuerpo lo más atrás posible y frenar con un 40% la rueda delantera y un 60% la rueda trasera. Un 40% con la rueda delantera y un 60% con la rueda trasera. Del siguiente modo. El cuerpo lo más atrás posible. El cuerpo lo más atrás posible. no muy difícil pero realmente tú puedes perder una mañana perfectamente siempre jugando con ellas siempre haciendo cosas nuevas y yo os voy a enseñar pues diferentes maneras de ir subiendo diferentes maneras de ir bajando siempre 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 nos ayudará para ir mejorando pues para ir mejorando vuestro lado malo el izquierdo o el derecho y siempre nuevas técnicas como votar cuanto más una escalera cuanto cuanto más la bicicleta pongas más perpendicular a ella siempre será mucho más difícil subir entonces os subiré de tres o cuatro maneras diferentes que quiero que aprendáis porque así pues iréis aprendiendo todas estas técnicas que luego servirán mucho a la hora de ponerlo en práctica en las zonas vamos a ver vamos a hacer otra técnica que es lo mismo pero para subir al lado digamos el lado malo que es a la izquierda y la bajada exactamente del mismo modo siempre vuestro cuerpo usando la suspensión tanto de brazos como de piernas ahora vamos a subir lo que es de la manera de lado pero con las dos ruedas juntas y la bajada exactamente del mismo modo otra técnica es la técnica de subir lo más recto posible de esta manera y la bajada la podemos hacer más o menos de dos en dos una vez aprendido todo esto os enseño lo que se puede llegar a hacer cuando tienes más o menos unos obstáculos de esta manera os voy a hacer cuatro cosas para que veáis lo que podéis llegar a hacer cuando ya tengáis un nivel pues bastante aceptable y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!